Yolanda, ven a comer. Sí, pero esa batata vacía. ¿Cómo vacía? Es con una taja de aguacate. Una tajada no, yo lo quiero entero. Y si no, lléveselo. Pero déjalo aunque sea para mí y los hijos míos, porque hay demasiado aguacate para ti sola. No, tía, yo lo quiero entero, si no, no. Dígame qué va a ser. ¿Tú te comes todo ese aguacate, Yolanda? Claro, yo me lo como y más de ahí. ¿Pues tú si tienes hambre? Claro, usted sabe que yo siempre me lo con hambre aquí. Pues cómete, cómete entonces. Ahí sí me gusta. Tía, usted tiene que hacer una compra en esta casa, porque eso así vacío no está, ¿no? Bueno, mija, no hay dinero ahora, no, pa' compa. Hay que comer lo que uno encuentre. Sí, también, pero... ¿Upo que hay mucho de jugo? ¿Jugo? No hay jugo, ¿no? Ay, pero aquí no hay de nada. ¿Quieres algo? No, no, yo mejor no lo como así, siempre me vean. Tía. Dime, Yolanda. Ya me voy. ¿Te vas? Sí, pero antes de irme, ¿qué usted va a hacer de cena hoy? Bueno, mija, aquí lo que hay es plátano con cebolla. ¿Plátano con cebolla? Claro, mi amor, eso es lo que hay. Más víveres. Ay, no, yo quiero que usted me guarde otra cosa. Usted sabe que yo no tengo madre ni padre, y usted es la responsable de mí. Yo no puedo estar comiendo víveres, y menos con pocas cosas. Ve, ahora fue batatas con aguacate, y destinar platano con cebolla. Usted está muy mal, tía, tiene que ser más responsable. Pero tú ves, mi hija, que los hijos míos trabajan y ganan pocas cosas y no dan para hacer compras. Pero, ¿y qué usted me quiere dejar dicho con eso? Que a mí que trabaje también. Yo que no tengo mamá ni papá. Ajá, ¿y qué tú quieres también que yo trabaje? Porque eso es también. Bueno, si tiene que trabajar, trabaje, porque la que está a cargo de mí, como le dije a usted. Claro que sí, mi amor, pero yo te doy lo que puedo. Pero pueda más. Ah, pues así la cosa no. Yo te doy lo que yo tenga, ¿eh? No, bueno, oye, escuche lo que le voy a decir. No quiero plátano con cebolla. Siempre voy a darme eso, usted me llama, que yo no vengo, ¿no? Ah, pues está bien. ¿Puérdame ahorita entonces? Ok. A mí me da pena con Yolanda, porque su madre antes de partir me dijo que la cuidara. Pero que yo le doy lo que yo pueda, porque es como yo me hago. No estoy trabajando. Y los hijos míos los que trabajan, no dan casi para nada, no dan casi para nada. Yo compro algo, ¿eh? Lo que yo pueda, yo le doy. Porque si yo no tengo. ¡Lolo! Hola, prima. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien. Qué bueno. Mira, dame 200 pesos ahí. Ah, pero es que yo no tengo nada, prima. ¿En serio tu papá va a decir que no a mí? ¿Yo que no tengo ni mamá ni papá? No, hombre, primo. Deje de ver si tengo algo aquí. Lo que pasa es que no es cobrado todavía, prima. Ah, mire. 100 pesos tengo. ¿100 pesos? Mire, yo no cojo peso. Usted tiene más ahí. Deme 200. 100. Pero es que, mire, tengo mil pesos enteros y no lo quiero cambiar. Usted sabe que si uno lo cambia, el dinero se le vuelve nada. No, yo lo cambio allí. Ay, no, prima. Mire, eso 100 pesos es lo único que le puedo dar. Eso es de un compromiso. No, pero es verdad, Lolo, que usted es un misterable. Tan diferente a tía Isabel. Mira, 100 pesos teniendo más. Sabiendo que yo no tengo a nadie en el mundo más que a ustedes. Sí, prima, pero imagínese. Es que si yo tengo un dinero de un compromiso, no se lo puedo dar. ¿Ahora son de un compromiso? No, pero yo se lo voy a decir a tía Isabel ahorita cuando yo vaya. Gracias. Mami. Dime, ¿cómo te fue para el trabajo, Lolo? ¿Bien? Bien, gracias a Dios, mami. Bien, bueno. Cansado llegué. Está cansado. Y con hambre. Ay, ay, ay. Está ahí la comida. Ah, pues déjeme entrar a comer de una vez. Sí, está bien. Mami, ¿no hay aguacate? No, mi amor. Yo había uno y Yolanda se lo comió todo. ¿Pero un aguacate entero? Todito se lo comió. ¿Pero que ella no puede hacer eso? ¿Por qué aquí somos cuatro personas? Yo se lo dije, pero ella dijo que no, que ella no tenía como una taja, que ella lo quería entero. Yo le dije, pues cómetelo entonces, y se lo dije. Ah, pero eso está mal de parte de ella, ella debe de aprender a compartir, mami. Ella está cogiendo mucho puesto aquí, hijo. Demasiado, demasiado. Demasiado. Yo tenía días por decirle eso a usted, que lamentablemente Yolanda se está aprovechando de nosotros. Para que sepa que sí. Usted no oye que cuando yo venía en el camino me pide 200 pesos y yo solamente tenía 100. Y me dice que no, y me lo tiró arriba que ella no quería 100 pesos. ¿Tú sabes lo que es? Tú sabes que esa mujer la dejaron a cargo mía. Pero que yo le doy lo que yo pueda, porque ella ve que yo no estoy trabajando. Los que trabajan son ustedes y la poca cosa que ustedes consiguen es para comprar lo que yo pueda. Y ella dice que a mí que haga compra, ¿tú oye? Yo creo que Yolanda se está aprovechando de su condición. Y como ya no tiene padres, ella quiere como que no le coja láctimas y le dé todo. Y las cosas no son así, porque Yolanda ya tiene 20 y pico de años. Ella puede fajarse a trabajar también y ayudarnos aquí mejor a nosotros en la casa. Para que sepa que sí, porque mi hermana es más joven que ella y está trabajando. Claro que sí. Pero nada, yo me voy a comer la batata siempre. No está bien, no está bien. Pero era justo, tía. ¿Y tú andas aquí, Yolanda, detrás de las seis y media ya? Yo tengo rato esperándola, desde antes de las seis y media de la mañana. Busca el café, ¿ya lo hizo? Claro que sí, pues tú no duermes, muchacha. No, yo tengo rato aquí, búscame el café. ¿Qué es lo que hacen, acotado? ¿Tan tarde ya? Ya madrugada, Dios lo ayuda. ¿Me echan mucho? Que tengo hambre, ayer ni cené. ¿Fue culpa suya? ¿Ya la me tuviste? No, no, tía. No. Una taza de café. Muy bueno. Tía. ¿Tú seguro te vas a desayunar ya con esa taza de café, Yolanda? ¿Y usted no me va a dar desayuno hoy, tampoco? Claro que no, mi hija. Eso es lo que hay aquí café. Usted cada día está peor, pero no. No, la taza de café. No, no. Olví ese desayuno. Tía. Mi tía Isabel. No, esa risica tuya. Tía, para ver si usted me presta mil pesos. ¿Mil pesos? ¿Y de dónde, mi hija? Yo sé que usted tiene, guardado, tía. No, no, no. Búsqueme lo que es para llevarle flores a mis padres. Que tengo muchos que no les llevo flores ni nada. Por el tema de que no tengo ni un peso, pero yo sé que usted tiene. ¿Mi peso? Sí, búsqueme lo tiene. Pues mira, hoy había que pagar el alumno. Mil pesos me dejó el hijo mío para que yo lo pagara. Pues búsqueme lo que no pagué nada de luz. La luz no es importante. Eso nada más se usa de noche y de noche lo que uno hace es que duerme. ¿Verdad? Búsqueme lo. Y además, mire, usted debería tener la conciencia remordiéndole. Porque yo no seré ayer por su culpa. Ay, que tú quieres. Yo te dije que viniera muy plátano con cebolla. No. Tú no quisiste. Yo no quería plátano con cebolla. Pero olvídalo y búsqueme los mil pesos. Mira, Yolanda, lo voy a hacer por eso. Porque tú me dijiste que era para eso. Ay, sí. Nunca no sabe lo contenta que va a ser su hermana con esas flores que yo le voy a llevar. Muchas gracias, mi tía querida. ¿Te va de una vez? Sí, me voy de una vez. Y voy a ver si busco un trabajo también. Que era Dios, que era Dios para que no ayude aquí. Para que no ayude. Mami, ¿qué era lo que Yolanda hacía aquí? Ay, hombre, hija. Parece que tenía hambre. Como ella no cenó anoche, vino para que le diera café. Pero ella no cenó por qué no quiso. Y me dio una pena con ella porque me dijo que le prestara mi peso. Para llevarle flores a los papás de ella. Ay, Dios mío. ¿Usted se los prestó, mami? Claro, yo se los presté porque a mí me dio pena con ella. ¿Usted sabe algo? Yolanda lo que está haciendo es aprovechándose de usted. ¿Tú crees? Eso segurito que fue para sentarse a tomar. Porque ella siempre se sienta, mami. Yo cada vez que me trabajo la veo en una cafetería tomando. ¿Cómo así, mi hija? Pues yo no creo eso de Yolanda, ¿no? Pues mire que sí. Yolanda se está aprovechando de su condición, mami. Y como usted está buena con ella y siempre está pendiente de ella y le da desayuno, le da comida, le da todo. Por eso ella lo hace. Vea, mami, a Yolanda yo siempre le he dicho que en la empresa donde yo trabajo están buscando gente para trabajar. Pero ella no quiere. Cuando le digo, me dice que le duele la cabeza, que le duele la barriga. Siempre algo le duele. Esa no es solo que no quiere trabajar porque como usted la mantiene, así sí es bueno. ¿Tú crees que es fácil? Y ella es más vieja que tú, esa pudiera estar trabajando y ayudando a uno aquí en la casa también, como lo hacen ustedes. Así es, pero como usted le da todo, ella siempre va a seguir así. Oye, eso mi peso me lo dio Lolo para que pagara la luz. Y yo se lo pretee a ella. Ay, pues mire, como usted le diga eso a Lolo. ¿A usted qué le va a pelear? Yo no sé de eso. ¿Lleve desayuno ahí, hija? Sí, yo lo llevo aquí. Yo espero, mami, que usted lo siga así con ella. Porque Yolanda lo que es una vida. Hola, tía. Sí, ¿qué? Yolanda, ¿y tú? Ya vine a comer, ¿qué cocinó hoy? Arroz con pollo. ¿Qué? ¿En serio? Sí. Ay, qué rico, ¿me la tapó por ahí? Claro, no, ven. Está bien. ¿Y este jugo es mío? También. Ay, tía, ya me voy, gracias. ¿Estaba buena? Muy buena. Pero no te vayas, me ayuda a fregar y a barrar y a limpiar el piso. Ay, yo tengo un dolor de cabeza que usted no se imagina. ¿Te duele la cabeza entonces? Sí, pero aunque no me doliera, tía, yo no puedo, no, porque me van a pasar a buscar a un amigo ahora a la casa, que voy a salir. Ok. Voy para el río. ¿O está bien entonces? Está bien. Es verdad que Yolanda se está aprovechando de mí, porque mira, para venir a comer, ella siempre viene a buscar que comer aquí, pero para ayudarme a hacer oficio, nunca puede. Pero nada, ella viene a buscar escena ahorita, tú vas a ver lo que yo le voy a hacer. Tía, búscame la escena. La escena, dame lo que me traíste para hacer esta escena. Pero, ¿cómo así? Que me dé dinero si tú quieres escena. ¿Y desde cuándo es así? Desde hoy. A mí me dijeron que a ti lo que te ven es tomando por toda la calle, por toda parte con tu amiga. Pero, ¿eso es mentira? ¿Mentira? Claro. Tú lo que nos estás poniendo de mojigán a mí y a mis hijos, a los que yo veo, tú te estás aprovechando hoy de nosotros. Claro que no, tía. Lo que pasa es que usted siempre me da todas mis comidas, entonces, usted nunca me había cobrado ni nada por eso. Hasta aquí llegó, hasta hoy. Si usted no me ayuda aquí a hacer oficio, ni a hacer nada, usted tampoco va a comer, ni se va a desayunar, ni va a cenar nada. Hasta aquí llegó esto hoy, hasta hoy. Entonces, ¿quiere decir que yo anoche me acosté sin cenar por su culpa y hoy también? Claro que sí, te va a quedar sin cenar, y si tú no buscas, pasa al revés para hacer esta cena. Tío, pero que usted sabe que yo no trabajo y no tengo dinero, es usted que está a cargo de mí. Vergüenza pudiera tirarte, con 24 años y no está trabajando. Pero te voy a decir una cosa, aquí el que no pone, no come de hoy para adelante. Pero, usted sabe que yo perdí a mis padres. Yo sé que eso duele, pero eso hace muchísimo ya. Y vamos a dejar ese relajo, que una cosa no tiene que ver con la otra.